Cuando el hombre vivía pendiente del cielo y era importante saber si los vientos traerían aguas o quizá un mal granizo, la veleta se constituyó en una aliada, una silenciosa y fiel informante. Aunque hoy en día conocer desde dónde sopla el aire preocupa menos a los campesinos, las veletas continúan alegrando nuestros tejados. En Río Lobos, localidad del extremeño Valle del Río Alagón, la familia Fernández crea las figuras que coronan torres y techumbres. Leandro y Juan transforman en veleta cualquier dibujo que la mente les diseñe. Bueno, pues el primer proceso es poner la plantilla de la silueta que vayamos a recortar, en este caso es la cigüeña, que como puede observar tenemos las plantillas para cada modelo porque enredarse a dibujar cada una sería un trabajo de chino. Una vez que la silueta de la cigüeña está claramente marcada en la plancha de chapa, hay que recortarla con una pequeña sierra eléctrica. Eso es aceite para que la sierra no se caliente, porque no se calienta mucho. El material que utilizamos aquí es chapa de uno y medio y dos milímetros, dependiendo de la silueta, porque el gallo, por ejemplo, va, como veis abajo, termina en muy poca chapa, entonces si es chapa fina puede doblarse, entonces ese se suele hacer en dos milímetros. Luego la cigüeña, como va protegida con las patas, luego después refuerzan la silueta y se hace en uno y medio. O sea, prácticamente está hecha la silueta de la cigüeña. Pues aquí ahora vamos a hacerle el ojo. Vamos a hacer un taladro, aproximadamente de la medida de que es el ojo que tiene la cigüeña, luego le pasamos una broca un poco más de tamaño mayor para avellanarle, que se llama, quitarle las rebabas al primer taladro. Ahora vamos a ponerle las patas de la cigüeña. Son dos redondillos de 10 milímetros. Leandro suelda las piezas cuidadosamente, reforzando de esta forma la estructura de la veleta, al tiempo que le proporciona un estético complemento. Bueno, pues ahí ya la vemos, con sus patas correspondientes, como tienen las cigüeñas. Ahora cogemos la flecha. En este trabajo es vital protegerse los ojos del resplandor de la soldadura. Pues ahora ya, aquí dentro, es donde va el rodamiento, que es el que hace que la veleta se oriente también. Porque, claro, antiguamente las veletas no se hacían así. Se hacían con otro punto de giro, bien en forma de cono o con unas bolas ahí dentro, que eran las que hacían girar. Pero ya, como estamos más adelantados, pues se le pone un rodamiento. Entonces el rodamiento, inclusive con el aire más flojo, que apenas se mueva, la veleta está orientándose siempre. La flecha que indicará desde dónde viene el viento, se fija a la pieza del rodamiento. A continuación hay que preparar el mástil que sujetará la veleta al tejado. Con la ayuda de una plantilla, Leandro va a soldar cuatro manguitos para atornillar las letras correspondientes a los puntos cardinales que compongan la brújula. Esto ya como adorno, para que no se vea tan simple, lleva estos cuatro S, que se llaman, que van soldadas aquí, a raíz de donde va la varilla, para que no estorbe, para roscar la varilla, donde va la letra de norte, sur, este y oeste. Las cuatro letras, que ayudan a saber de dónde sopla el viento, se montan soldando y torciendo finas barras. Para fabricar la N, se requiere unir tres pequeñas piezas. La torsionadora hace que los cuadradillos de 10 milímetros adopten la forma de la S, sin oponer la menor resistencia. Para conseguir la letra E, se necesita combinar el uso de la torsionadora para combar el hierro con la soldadura para colocar el tercer palito de la letra. La letra O, a pesar de su aparente sencillez, es la más laboriosa. Primero se enrolla el cuadradillo de 10 milímetros con la torsionadora. A continuación se corta el hierro, obteniendo el material para elaborar una decena de letras. Posteriormente se trabaja en el yunque con cada pieza. Se redondea, luego hay que soldarla y finalmente retocar a golpe de martillo. El sistema de atornillar las piezas de la brújula es relativamente reciente. Todo esto se hacía soldado. Pero claro, llegaba a lo mejor una persona por una veleta, que la tenía que llevar, inclusive al extranjero, y no cogían el coche. Había que partirla por medio y luego la soldaran allí en su tierra. Y en cambio ya así, pues se hace, se desmonta, sin ningún problema. Ahora ya encajamos aquí. Aquí se le dan unos golpes con un mazo de plástico. Luego esto sí es muy importante, que a la hora de poner la veleta con las garras en la pared, o en el tejado, en medio del tejado, donde vaya puesta, es muy importante que esté el mástil bien a plomo. En la parte inferior del mástil, Leandro suelda unas garras para fijar la veleta a la casa. Ahora la pieza está lista para ser pintada. Con una capa de minio y dos de cada color, la cigüeña ya puede ser colocada en el tejado. Otra de las manufacturas peculiares del taller Cerri de Río Lobos es el molde para cocinar las floretas o recetas, un dulce extremeño que nunca falta en celebraciones señaladas. Juan ondula una fina chapa de un milímetro de grosor, modelando el contorno para que el dulce, una vez cocinado, adquiera la característica silueta de flor que le da nombre. Cuando la chapa ha sido concienzudamente doblada, se suelda para mantener la forma adecuada. Una varilla con un mango completa en la pieza, que ya está preparada para moldear las floretas. Veletas y moldes, tradición y modernidad. Hoy estos artesanos del hierro y del fuego han adoptado nuevas técnicas de trabajo con las que continúan ofreciéndonos esos objetos cotidianos que en la actualidad se siguen utilizando como antaño. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas, activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.